ellos lo que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal fercha blog muchachos hoy estoy por acá con mis amigos del trabajo y parceros estoy grabando la nueva bomber 250 son modelo 2024 como ya lo vieron ahí en la miniatura pues vamos a hablar un poco de la motocicleta a ver si no trajo algún cambio algo así ahí pueden ver esa farolita que está muy preciosa muy hermosa me gusta mucho la parola de esa moto y que tenga estacionarias me parece un plus muy bacano entonces que te quédense hasta el final por favor no olviden suscribirse regalarme ese gran like vamos a ver unas tomas bien pero bien bacana esta motocicleta así que no se lo pierdan comenzamos muchachos y sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tiene conexión a bluetooth con tu celular, me imagino que acá te va a aparecer el tema de llamadas, mensajes, cualquier cosita de esas muchachos, vale espejitos redonditos, típico de los Café Racer muchachos, miren bien bonitos, me gustan y nada la posición obviamente un poquito tirada hacia adelante es normal pues porque es una moto clásica, a la antigua parceros, miren bien chimba, bien bacana no se siente tan pesada, como les decía yo mido un metro ochenta, alcanzo con mi rodilla flexionada, una persona de uno setenta uno sesenta y cinco puede alcanzar sin problemas en la moto pronto la de uno sesenta y cinco un poquitico en punta, no creo que sea mucho y nada parceros, miren les voy en la caja a los comentarios que tal les parece a ustedes esta motocicleta si se la comprarían o no se la comprarían a ver, cuéntenme ahí vamos a escucharla mientras van comentando vamos a escucharlas no olviden por favor suscribirse y regalarme ese like parceros listo, la prendimos ampliamos el lente por acá y la escuchamos un poquito bajita de gasolina nada muchachos ahí está, como la sintieron, como la escucharon ahí lo leo en la caja de los comentarios y nada, no siento más como siempre los invito a que por favor se suscriban, me regalen ese gran like nos estaremos viendo en una próxima ocasión chau, chau parceros ahí los dejo con la actualización de la Bomber 250 se me cuidan, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau